Nuestro amor Sé que somos dos, dos enemigos Venga y sale sin hablar, llamo y no das atención Llamo y no das atención a lo que digo Y aún así te quiero tanto, tanto Que no voy a renunciar, pero sí voy a luchar Recuperar tu cariño Si tú quisieras Volver y ser como antes y volvieras A querernos como antes y volvieras Voy a amarte más que ayer Si tú quisieras Volver y ser como antes y volvieras A querernos como antes y volvieras Voy a amarte más que ayer Hoy yo te vine a buscar y te voy a suplicar También te voy a implorar, por favor vuelve conmigo Te sigo queriendo tanto, si de mi lado te vas Entonces se apagará la razón de mi vida Si tú quisieras, volver y ser como antes Si volvieras a querernos como antes Si volvieras, voy a amarte más que ayer Si tú quisieras, volver y ser como antes Si volvieras a querernos como antes Si volvieras, voy a amarte más que ayer Si tú quisieras, volver y ser como antes Si volvieras a querernos como antes Si volvieras, voy a amarte más que ayer Si tú quisieras Volverí ser como antes y volvieras A querernos como antes y volvieras Voy a amarte más que ayer Si tú quisieras Volverí ser como antes y volvieras A querernos como antes y volvieras Voy a amarte más que ayer Si tú quisieras Volveríse como antes si volvieras Va a querernos como antes si volvieras Voy a amarte más que ayer ¡Ay! Si tú quisieras ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Epa!